Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Se acuerda usted? Por supuesto, pasó recién del escándalo de Lady Profeco. Bueno, pues le cuento que el restaurante Máximo Bistró ya reabrió sus puertas finalmente. Le informé que la hija del titular de Profeco hizo berrinche porque no le asignaron una mesa y movió sus influencias literalmente para que clausuraran el establecimiento con un pretexto tontísimo. Que no había mezcal tipo espadina, imagínese usted. Desde el viernes pasado, tras el escándalo que llegó a oídos de la presidencia, los sellos fueron retirados, pero la Profeco aclaró que la suspensión se determinó porque el restaurante no especificó las políticas y mecanismos del sistema de reservación de mesas, imagínese usted. Pero ya reabrió el Máximo Bistró, seguramente en estos días va a estar muy solicitado, va a estar a reventar. Así que yo, si usted no es hijo de nadie y no tiene influencias, pues le recomiendo que haga su reservación con toda la anticipación del mundo. Nos encontramos en el cruce de la calle de Zacatecas y Tonalá, Colonia Roma Norte, donde hoy se cumplen ocho días de que se registrara esta polémica situación con la hija del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la señorita Andrea Benítez. Ha reabierto ya las puertas este restaurante donde se comercializa comida internacional. No han querido platicar con nosotros las personas encargadas de este restaurante. Nos dijeron que quieren dar ya punto final a este tema. Lo que sí se registró ya desde esta mañana, afluencia de comensales en este lugar, que no fue en cierta forma clausurado. Se colocaron únicamente sellos de suspensión de actividades. Tampoco tenemos la certeza que hayan sido infraccionados. Estas personas únicamente nos dicen, los encargados, que ya se le pone punto final a este tema. Y lo único que quieren es que ya los comensales nuevamente puedan venir a disfrutar de estos platillos. Por lo pronto, Yuri, la información que tenemos aquí desde la Colonia Roma Norte con la reapertura de este restaurante. Regresamos con ustedes al estudio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.